Oh, shit. Small circle. It's the chosen fuel. I wrote it down and I'll follow through. I bought a pound and we wrote the fuel. I talk shit, but she know it's true. Ocean views. Small circle. It's the chosen fuel. I wrote it down and I'll follow through. And they're since it's junto. I talk shit, but she know it's true. Bitches in my section. Yo, with all this money, I'm obsessed. Acá, precisamente, de nueva cuenta, se aparece por todos lados este jugador extranjero del equipo Texas. Para los de visitas, mantenedlos. Don que se prepara para tirar de lejos. Este hermano ha fallado. Nerdy lo consigue. ¿Por dónde? ¿Qué van a intentar más personal? Allá por el punto, ingresando a la pintura, está extranjero. 32 a 30, de poder a poder, a toma y daca, se perfila de 3, sí. ¡Sí! 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 ¡Lo haces! ¡No, no, al Ense! ¡La tiene bonze! ¡Eh! ¡Se está Andrew Bones! ¡Ahí está Andy Bones! Alex Reyna Con mi paz cerrado Recuperación de Manzanero Ahí para Nuno Colada Y adentro Y poco a poco el equipo de la voz Ahí va en el control Y regresa al fondo Se quedan solamente con las ganas Se quedan cortos Vamos a ver la respuesta Por parte del equipo local Le va a poner presión a Tomás Nuno La personal a todo lo que da Acá la rana con un interesante duelo Con Jeremy Burns Y alcanza a sacar el pase para Nuno Que se anima de 3 Así está En una bonita jugada Consiguiendo dos puntos más El equipo visitante 15 a 20 En este momento Allá está Burns A quien encuentra se la regresan Allá va de 5 Tiene la cuenta de Abarrano Pum 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 A la distancia Dice Dice Que resbala un poco Pase para Pum Desde lejos Y es Fue bueno El reloj de tiro pero recupera el equipo de Manzanera. Atacando fuerte el aro que busca hacer una jugada por lo pronto una pinta la deja en burn. Suspirando solamente en el intento. Ahora viene Cuauhtémoc, no debe tener precisión. El tiempo, nueve segundos en el reloj de disparo, la pelota como se le escapaba, cinco segundos. Lo va a sacar Manolo, mira ya está aquí Jorge Honlada. Sí, va a haber cambio ese tercero.